Hola, soy Vijo Esha y esto es La Voz de la Historia en México, acompáñame. Yo soy Emiliano Zapata, y esta es la casa que habité y hoy se encuentran en ruinas. Tienen unas ruinas en las que dejaron a mis ideales, a las necesidades justas de los campesinos, de los que tienen manos desgastadas, cuerpos encurvados y piel requemada por el sol, de los que son descendientes de la Nahua, de aquellas culturas que fueron remontadas por hombres de otras tierras y que después dejaron como sistema de explotación hacia la indígena, hacia el campesino. No contentos con tratarlos, peor que animales, les robaron sus tierras, sus vidas y casi consiguen robarle su identidad. De allí provengo de los que comimos el maíz que sembramos. De mi raza aprendí a ser guerrero, a no rendirme jamás, a ser leal, justo, pero sobre todo, a sentirme orgulloso de donde provengo. Apenas pude recibir educación primaria, lo común para la gente humilde. No tenemos acceso a otras cosas, pues trabajamos desde niños en el campo para poder medianamente comer. Pero a pesar de ello, fui feliz en mi niñez, en medio de tanta gente pobre, hasta que un día vi llorar a papá, porque alguien de poder, miserable poder, le robó tierras que le pertenecían desde mucho tiempo. Me dolió ver cómo el llanto de mi barrio mojaba la tierra que tantas veces él a mí sembrada. No entendí por qué fue. Lo único que entendí es que nos habían robado parte de nuestra historia. Ahí, donde papá lloraba, me acerqué y en mi ánimo de darle fortaleza, le dije y le juré que un día yo le iba a devolver la tierra que ahora nos robaban. Y me abrazó muy fuerte sin parar de llorar. Y me susurró al oído. Te creo, Emilio. Te creo. A partir de allí en mi mente se formó la idea de prepararme de muchas formas para conocer más e ignorar menos. Y en ello mi tío José María tuvo mucho que ver. Él contó que había combatido contra los franceses y participó en la guerra de reforma. Inculcó en mí todo lo relativo a la guerra, las armas y la revolución. A eso agregué destacar en la monta, caballo y todo lo de mi última noche de día. Era cuestión de tiempo, porque durante todo este tiempo seguí viendo con impotencia como tantos hermanos del pueblo perdían tierras, casas e incluso el sustento que con tanto esfuerzo trabajaban. Vi ancianos mendigar por las calles y niños succionar los pechos de mujeres escuadras, esqueléticas. Y los que representaban al gobierno no hacían nada por defender nuestros derechos. Más bien apoyaban a los que tenían el dinero. Hasta que un día, un tal Francisco Madero convocó a la rebelión contra el gobierno. Un gobierno vetusto y desgastado. El plan de San Luis llegó a nuestras manos. Había promesas de justicia para todos los sectores, especialmente para la gente del campo. Reímos y nos levantamos en armas. Las circunstancias y el ánimo que yo tenía, llevaron a que yo fuera la cabeza de este ejército que venía del sur. Convoqué a todos aquellos que pudieran ayudar a la causa y les decía que iniciábamos una guerra donde moriríamos, donde no veríamos en persona el triunfo de nuestra lucha. Pero que lo que hacíamos por nuestros hijos y por la memoria de nuestros padres y abuelos iba a ser muy bueno. Para muchos, la forma de morir era la misma. Estábamos condenados a esa suerte. Pero cambió el concepto cuando comprendieron que el destino de sus vidas estaba en sus propias manos. Luchamos. Pero Madero nos traicionó al no cumplirnos la promesa de la devolución de nuestras tierras. Y a partir de ahí, todos los que llegaban al poder nos miraban como siempre nos habían mirado desde tiempos en los que fuimos violentados por los europeos, como si fuéramos gusanos, desechos, olvidándose que somos los verdaderos dueños de estas tierras. No perdono la traición de nadie y menos de los que lascivamente tomaban mi poder. Todos quisieron verme muerto y acabado. Madero, Huerta, Obregón, Carranza. A todos vencí al no morir hasta que la traición que tanto detesté me llevó a caer en mis propias tierras, por las que tanto luché y no logré obtener para mis ancestros, para mis hermanos, para nuestros hijos del maíz de piel morena y ahora solo lloro, con estos ojos que parecieran ser los pozos de agua por tanto llanto reprimido con la amargura. Llanto de coraje, de rabia, no de debilidad. Llanto que empezó a emanar desde 1521 por nuestros ancestros y donde ahora mis manos intentaron otorgar por injusticia para el pueblo, para el indígena, para los hijos del sol. Guajardo prefirió ser un gusano que la historia ha pastado. Me dio más vida cuando me mató con su traición, aunque aún siguen sin justicia a mis hermanos campesinos. Ese día, ese jueves 10 de abril, me dirigía a mi destino, a mi fatal destino físico. Todos me decían que no fuera, que tuviera cuidado. Pero mi palabra estaba dada y cumplía lo que invoca la señal. Todavía escucho retumbar en mis oídos esas voces llenas de amor y preocupación de los que intentaban protegerme. ¡No vayas, Milio! ¡Te van a matar, Tata! ¡Ese guajardo es un reidor! ¡No vayas con él! ¡Por el amor de Dios, Milio! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Déjame a mí, compadre! ¡Déjame poner mi cuerpo por usted! Y yo los escuché a todos. Pero era mi destino, mi obligación, de nadie más. Yo traía en la justicia y yo llevé a esta gente a caer en ellos mismos. Tenía que ir. Total. Sabía que el final de esta lucha no la lograrían ver en mis ojos. Puse marchas aquí al portón de Chinameca. Allí estaba él y una escolta que nos recibía. Guajardo me sonreía. Y al último toque de clarín, solo oí una gran descarga de fusil y comencé a sentir cómo mi cuerpo recibía ráfagas que ardían, que quemaban mi cuerpo, que laceraban mi vida, que apagaban la voz de mi pueblo. Solo cerré los ojos y todo tormento se suplió. No volví a recorrer a piel los sembradillos. No volví a percibir el aroma de la leña quemándose debajo de los comandos. Ya no volví a probar la exquisitez de unos mijoles con chile verde y tortillas de maíz resinuchas. No volví a inquietar a los enemigos del pueblo de manera lenta. Creyeron que ganaron con mi muerte, pero perdieron. Todavía cuando los canallas exhibieron mi cuerpo, la gente que reyó en mí se negaba a aceptar que había muerto, que me habían asesinado. Incluso muchos dijeron que me fui a Arabia, pero yo aquí iba a ser tan lejos, si mi lucha y lo mío estaban aquí. Aquí habían pisado mis pies la tierra acompañando los pasos de mamá y mi papá. La tierra llevaba un marcado en las huellas de mis hijos, de mis ancestros, de mis hermanos. No, yo jamás me iría de esta tierra. No soy traidor y al irme hubiera sido desleal para los que lucharon conmigo. Jamás me rendía a nadie menos ante enemigos tan míseros como Guajar. Realmente morí. Esos gusanos me asesinaron. Y hoy contemplo las ruinas de lo que fue mi casa. Las mismas ruinas a las que han llevado a mis ideales. A los ideales de los campesinos, que solo buscan justicia y libertad. Respeto, pero sobre todo que los traten como humanos. Como seres vivos que llevan en su sangre la sangre viva de los que vivieron en el Anáhuac. De los que tenían conocimientos infinitos. Que hablaban el bello canto del Anáhuac y que conocían a Dios por medio de la naturaleza que los rodeaba. Eso defendí y luché y no me arrepiento de nada. Solo que... Hoy veo estas ruinas de mi casa y me pregunto. ¿En cuántas ruinas más dejarán mi lucha sin que cumplan la justicia de tierra y libertad? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.